Boyacá se prepara para un año electoral, donde los ciudadanos elegirán gobernador, diputados, alcaldes y concejales el próximo 27 de octubre. Según los informes de la Registraduría, se van a abrir otras mesas para tener más cercanía a los votantes, a los electores, contando que tenemos un potencial electoral bastante amplio y queremos disminuir también la abstención de voto. En el caso de Tunja se propusieron dos mesas más para el sector norte, para que las personas puedan votar fácilmente desde su cercanía a su lugar de residencia. El departamento cuenta con 949.012 ciudadanos aptos para votar, para los cuales se tienen previsto 385 puestos de votación, de los cuales 182 están en la zona urbana, 194 en el sector rural y 9 en las cárceles. Bueno, con los municipios vamos a hacer el comité también provincial, se van a invitar a los alcaldes, que son los responsables también de garantizar las elecciones, de garantizar la seguridad. Vamos a convocar a los registradores municipales, a los personeros municipales, a las vedurías, a las juntas y pues vamos a hacer algunas reuniones que a la vez se capacitará. Llevaremos un programa de mujeres más democráticas, jóvenes más participativos en cabeza del ingeniero Carlos Andrés Amaya. Se anunció también que dentro de este calendario electoral se tiene previsto que el próximo 26 de mayo se realicen las consultas de los partidos políticos.